¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia química encargada en combatir una bacteria, pero en este grupo de antibióticos a veces clasificamos también los medicamentos que van para los retrovirales o antivirus y los antifúngicos que son para tratamientos para hongos. Debido a que en este gran grupo y el problema de salud que habla de resistencia bacteriana, estos dos patógenos también están teniendo un problema que no impacta de la misma manera como están siendo las bacterias. El uso correcto se define como aquel antibiótico que es prescrito por un médico y que debe de cumplir una terapéutica establecida por el profesional de la salud. Los antibióticos funcionan acorde a sus mecanismos farmacológicos. La resistencia se va dando a dos causas que ha descrito la HOMS. El abuso y el uso irracional de los medicamentos. ¿Cómo lo podemos traducir? Como cada persona puede consumir antibióticos sin la prescripción médica y eso le llamamos un uso no adecuado.